Trabajos en Taraguilla del primer plan de pintado exterior de edificios municipales. El alcalde culpa a Rajoy de no haber aprobado mejoras fiscales para mantener en la zona negocios online. Avanzan en el convenio para formación laboral con EITSA. Finaliza un taller de economía familiar que se ha impartido en el centro cívico La Esquina. El veneno del carnaval, cartel anunciador del carnaval de San Roque 2020. Protección Civil colaborará en la campaña de donación de sangre del próximo lunes en la estación. El plan Únete actúa este viernes en plazas del Casco Histórico y de Puente Mayorga. El próximo domingo, tercera paellada popular carnavalera en la Casa de Ejercicios. Este mes de febrero, Trasdocar y Corazón, está llevando a cabo la campaña A Comer se Aprende. La Universidad Popular pondrá en marcha un curso de cocina para niños. El Club Deportivo San Roque buscará en tierras sevillanas acabar con una racha negativa de tres encuentros sin ganar. El CN San Roque acude a Mijas para disputar el andaluz Alevín. Waterpolo San Roque Alevín buscará asentar su liderato en el campeonato autonómico. La Cañada sube el telón de la temporada con el décimo primer trofeo Barbésula. Buenas, bienvenidos al último día de la semana. Están ustedes en Canal San Roque Televisión en el momento informativo. Es viernes 7 de febrero. Hay mucho que contarles. Ya tenemos hasta una actividad carnavalesca este fin de semana. La tenencia de Alcaldía de Estación Taraguilla y Miraflores, situada en la zona de La Pólvora, ha sido uno de los inmuebles que se ha beneficiado del primer plan de pintado exterior de edificios municipales. El teniente de Alcalde Delgado de la zona Juan Serván y el de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, han inspeccionado los trabajos realizados por la empresa Inates Soluciones. Juan Manuel Ordóñez explicó que si bien en esta zona se ha comenzado en Taraguilla, esta labor de pintado seguirá por Estación y Miraflores. Pues sí, haciendo una visita con el teniente alcalde de la zona, con Juan Serván, a los edificios municipales que se han pintado en la zona de Taraguilla, en este caso, pero que continuarán por la zona de Estación y Miraflores. En este caso, pues, es una inversión, como yo todos sabemos, de aproximadamente 250.000 euros. El plazo tiene seis meses y son un total de 43 edificios municipales que tenemos en todo el término municipal. En este caso y en esta variedad de Taraguilla, pues, son cuatro edificios municipales los que se han pintado la alcaldía, la peña Silverio, el hogar del pensionista y también el centro de salud. Creo que es un trabajo que va continuando y que va a un buen ritmo y, por tanto, agradecer, agradecer la participación y el esfuerzo que está haciendo la empresa para acabar en el plazo que tiene indicado. Continuaremos con este trabajo, como he dicho anteriormente, pasaremos a la Estación de San Roque y, posteriormente, a la parte de Miraflores, que habrá algún edificio que tenemos que pintar como la zona de la guardería y continuaremos por todo el término como otras barriadas que ya están incluso acabadas. El plan de pintado exterior tiene la finalidad de mejorar el patrimonio del ayuntamiento y, por lo tanto, de todos los sanroqueños. Algunos de estos edificios son bastantes antiguos y otros más recientes, pero por diversas circunstancias, con un importante grado de deterioro. Este plan de pintado exterior no solo se limita al pintado de las fachadas, sino que incluye la limpieza previa con agua a alta presión, la aplicación de productos para la limpieza de mos y argas y la reparación de fisuras donde se hayan localizado. La pintura en sí se aplica en dos capas y no se dará solo en las paredes exteriores, sino también en las carpinterías metálicas y de madera, por lo que en la mayoría de los casos habrá que lijar y raspar antes. El alcalde Juan Carlos Ruizbois ha criticado que el anterior gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy, no aprobara en su día mejoras fiscales para la comarca con las que paliar los efectos del Brexit. De hecho, la empresa de apuestas y juego online 888 ha elegido Ceuta para gestionar sus operaciones en España, una actividad que hasta ahora se realizaba en Gibraltar para beneficiarse de que en la ciudad autónoma la Fiscalía para este tipo de negocios es justo la mitad que en el resto del país. Hay que recordar que el regidor sanroqueño ha demandado en repetidas ocasiones al gobierno de la nación mejoras fiscales para el campo de Gibraltar que sirvieran para paliar los efectos que genere el Brexit en la comarca. Por contra, el Ejecutivo liderado en su día por Mariano Rajoy incluyó los presupuestos generales del Estado de 2018 que las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla aplicaran a las empresas de juego online una fiscalidad del 10%, justo la mitad que en el resto del país, ante la previsión de que negocios de este tipo abandonaran Gibraltar con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Para el primer edil este traslado a Ceuta no es una sorpresa, desgraciadamente, porque todo lo preparó así el gobierno del Partido Popular encabezado por Mariano Rajoy con su ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que aprovechó las circunstancias del Brexit para favorecer otras zonas de nuestro país sin pensar en las necesidades del campo de Gibraltar. Según el alcalde no es lógico pensar que si el Brexit provoca la salida de Gibraltar de una empresa de juego online como es 888 termine ubicándose en Ceuta donde el Partido Popular y el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro prepararon ventajas fiscales ya que se tributa por el juego online en el resto del país al 20% y en la ciudad autónoma de Ceuta a la mitad. El alcalde piensa que esta mejor fiscalidad trae consigo el desplazamiento del empleo y de la riqueza que se generaba en Gibraltar y por ende en el campo de Gibraltar. Por tanto serán varios los vecinos de esta comarca que si quieren mantener sus puestos de trabajo y su nivel de ingresos se verán obligados a emigrar a la ciudad de Ceuta. Ruiz Boix dice que es un nuevo perjuicio para el campo de Gibraltar gracias a la gestión de los presupuestos generales del Estado del año 2018 que aprobó el Partido Popular, que aprobaron Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro. La teniente de alcalde de empleo Belén Jiménez junto a técnicos de su delegación ha realizado una visita a las instalaciones que la empresa Edis Eitsa posee en el polígono de la pólvora y que se ha mostrado dispuesta a ofrecer cursos de formación laboral en colaboración con el ayuntamiento. Tras la visita Jiménez apuntó que la pretensión es hacer un convenio de colaboración con la empresa Eitsa de formación destinado a soldadura y especializar a los ciudadanos sanroqueños a que no tengan formación y dar una opción de salida laboral. Hace unas semanas el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix mantuvo un encuentro con el director de Eitsa, Ezequiel Puerta. En el mismo se habló ya de la posibilidad de que el ayuntamiento de San Roque firmara un convenio con la empresa para ayudar en la formación de jóvenes en el sector industrial y de que a través del ayuntamiento se facilitará la financiación de la matrícula de alumnos con menos recursos. Estos cursos cuentan con una media aproximada de tres meses de formación y sobre todo con un alto grado de inserción laboral. En Taraguilla, Eitsa posee un taller de formación con 20 máquinas de soldadura y donde cada participante dispone de maquinaria y cabina individuales. Por lo tanto, la formación es siempre individualizada y personalizada. Además, cuentan con un aula con capacidad para 25 personas, completamente equipada y con los medios necesarios para facilitar el aprendizaje de los asistentes de acuerdo con los métodos pedagógicos más actuales. El Centro Cívico La Esquina de Puente Mayorga ha acogido a lo largo de esta semana un taller de economía familiar destinado a los usuarios de servicios sociales de la barriada. La última sesión ha tenido lugar este viernes y a ella ha asistido la Teniente de Alcalde Delegada de Igualdad y Asuntos Sociales y de la zona de la Bahía, Mónica Córdoba. Explicó Mónica Córdoba que este taller ha sido impartido por el equipo que desarrolla la estrategia Heracis-Ela Barriada y se debe a que el personal de servicios sociales comunitarios han constatado que las prestaciones que más se solicitan por los usuarios se refieren a cubrir los gastos principales de las familias. Se pretende, pues, que este taller sirva para que estas personas puedan adquirir hábitos de consumo responsable y realizar una buena gestión de los recursos económicos y sociales de los que disponen. El taller comenzó el lunes y se ha desarrollado en tres sesiones. Principalmente, se trata de enseñar a realizar una previsión de ingresos y gastos para elaborar un presupuesto mensual, de manera que se eviten los gastos innecesarios y se prioricen los de primera necesidad. Las materias impartidas han sido economía familiar, consumo responsable, con cuestión de hábitos, necesidades frente a deseo, ahorro eléctrico y ahorro de agua, y hábitos saludables y cesta de la compra, con recetas saludables y baratas. La obra El Veneno del Carnaval, del chisparrero Fernando Jiménez Nieto, ha ganado el concurso para el cartel anunciador del Carnaval de San Roque 2020. El premio consiste en 300 euros y dos abonos para presencia del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, que tendrán lugar los días 24, 25, 26 y 28 de febrero en el teatro. El concurso había sido convocado por la Delegación Municipal de Fiestas, cuya concejal María del Mar Collado ha participado este viernes en la apertura de la exposición con los trabajos presentados, que se desarrollará en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI hasta el viernes de la semana próxima. Collado ha agradecido a los participantes el gran nivel de las obras al concurso y ha destacado que el cartel vencedor integra gran parte de los principales referentes de San Roque Casco. Este cartel engloba todas las actividades que se desarrollarán en San Roque Casco con motivo del Carnaval 2020, tanto el concurso de agrupaciones como el pregón del día 27, la cabalgata del humor del sábado 29 y el posterior baile de disfraces y la fiesta infantil y actuaciones de agrupaciones que se desarrollarán el domingo 1 de marzo en la Carpa de Carnaval que se situará en la Plaza de las Constituciones. Podían participar todos los artistas que lo desearan, el tema y la técnica eran de libre elección e interpretación del autor y no había limitación en el número de colores. Los bocetos se debían presentar debidamente reforzados para poder ser expuestos sin dificultad, siendo las medidas 63 por 43 centímetros en sentido vertical. Protección Civil de San Roque colaborará en la campaña de donación de sangre que se realizará en la tarde del próximo lunes 10 de febrero en la estación de San Roque, cediendo un furgón para trasladar a quienes quieran participar. Se llevará a cabo en el Colegio San Bernardo y no en la Plaza Ortega Brú como se hace habitualmente debido a una avería del autobús de donaciones. El horario será de 5 y media a 9 y media de la noche. Las personas interesadas en donar sangre y que no se puedan trasladar hacia el Colegio de la Estación podrán utilizar el servicio que facilitará Protección Civil de San Roque que habilitará para este cometido uno de sus furgones con dos operarios. El área de acción se delimita a las cercanías de la barriada. Para hacer uso del traslado habrá que llamar al teléfono 607-250-498 en el horario de la campaña. Será la primera vez que Protección Civil colabora en una actividad de este tipo y si el resultado es positivo se espera repetir en otras ocasiones. El objetivo es que no haya ningún impedimento para realizar las extracciones. Organiza la Asociación de Donantes de la Línea de la Concepción, aunque las extracciones serán realizadas por personal del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Jerez en colaboración con el Servicio Andaluz de Salud. Desde la Asociación de Donantes se ruega a donantes habituales y a toda la población en general que acudan al colegio, ya que es muy necesaria la sangre tras el descenso en el número de donaciones, especialmente en el periodo de Navidades. Por ello se pide a quienes pesen más de 50 kilos, tengan entre 18 y 65 años, estén bien de salud y no estén tomando medicamentos, que se hagan donantes, pues la sangre no se puede fabricar y los hospitales y enfermos la necesitan. También se pide que se considere la posibilidad de hacerse donante de médula ósea para salvar muchas vidas de niños y adultos que padecen leucemias difíciles de tratar, linfomas y otras patologías graves de la sangre. Operarios de limpieza viaria se han trasladado a algunos puntos de San Roque, Casco y Puente Mayorga para seguir con los trabajos de la campaña UNETE durante la jornada de este viernes. En San Roque los trabajadores adscritos a esta campaña han realizado una limpieza con máquina barredora por la parte alta del casco histórico, en concreto por el mirador Los Cañones y las calles Pastora, Siglo XX y Aledañas. Por otro lado, se ha empleado agua caliente a presión por las calles de la barriada de Guadarranque, incidiéndose en la parada de autobús y en las zonas donde se requiere una limpieza más exhaustiva. La campaña UNETE, que comenzó en septiembre de 2018, es un plan que se realiza con refuerzo de personal contratado a través de los planes de trabajo de temporada de Madesa. Estos realizan a diario y también durante los fines de semana limpiezas, desbroces de vegetación y mala hierba, la retirada de papeles y otras basuras y la reposición de nuevo material. Desde que comenzó con la campaña, en septiembre de 2018, se cuenta con una unidad especializada en la limpieza de los vertidos irregulares de basuras y escombros, con la implicación de la policía local. Además, este trabajo se complementa con una campaña de concienciación, tanto a través de unas pegatinas colocadas en papeleras y contenedores, como en la emisión de anuncios al respecto en un canal San Roque, Radio Televisión Municipal. La Casa de Ejercicios de San Roque acogerá el próximo domingo, 9 de febrero, la tercera, Paellada Popular Carnavalera, que organiza la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Rocío de San Roque y que contará con la actuación de agrupaciones de la comarca. La cita tendrá lugar a partir de las 12 y media en la Casa de Ejercicios, en Los Cañones y la entrada es gratuita. Contará con la actuación de la comparsa de San Roque, Carnavaloco, la chirigota de Castellar, Prueba conmigo, la chirigota de Algeciras, A ver qué sale del bombo, la chirigota de San Roque, Bajo la Luz de la Luna, Yo me fumo mi fortuna, la comparsa de Algeciras, Loco Recuerdo y la comparsa de Algeciras, Hechicera. También se contará con la chirigota infantil de Algeciras, No decimos ni pío. Organiza la Asociación Parroquial Nuestra Señora del Rocío de San Roque con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque y la empresa Multimedia. Este mes de febrero la ONG Traslocar y Corazón está llevando a cabo la campaña A Comerse Aprende, subvencionada por la Diputación de Cádiz con el Taller Alimentación Sana y Consumo Saludable. Destinado a los alumnos de los centros de educación primaria y secundaria, asociaciones de madres y padres y asociaciones de mujeres del término municipal de San Roque. Durante esta semana se han impartido talleres en el IES Carlos Castilla del Pino, la Asociación de Mujeres El Drago y este viernes en el Colegio Santa María Coronada. Todos los asistentes se han mostrado muy interesados en la charla y la información proporcionada debido a que su contenido está actualizado en relación con el etiquetado de los productos, la cantidad de azúcar, los mismos y las repercusiones que a corto y largo plazo pueden producir el consumo en exceso. El Taller Alimentación Sana y Consumo Saludable consiste en una charla-coloquio de carácter práctico donde la enfermera Andrea Escalona, la trabajadora social Cristina Calvo y la psicóloga Fátima Orellana, todas de Trasdocar Corazón, abordan los principales factores que incluyen en el desarrollo de unos buenos hábitos de alimentación, como aprender a realizar la compra mensual o a leer el etiquetado de los productos. Por último, desde la ONG Trasdocar y Corazón transmiten su compromiso y disposición con la ciudadanía en general, por lo que todos aquellos que quieran participar o colaborar con ellos quedan invitados a visitarles. La Universidad Popular ha organizado un curso de cocina para niños de 6 a 14 años. Se trata de San Rochef Junior. Las plazas son limitadas y el plazo de matriculación será del 12 al 26 de febrero. Tendrá un mes de duración y se realizará todos los viernes. Su precio es de 12 euros. Hemos puesto en marcha un nuevo curso, un nuevo enfoque, en este caso destinado a los más pequeños desde la Universidad Popular, con ese San Rochef Junior que queremos comenzar. Una petición que ha sido demandada por muchas madres y padres que me han trasladado esa petición debido a la gran influencia que está teniendo Masterchef en los más pequeños con el mundo de la cocina. Vamos a tener la matriculación abierta desde el próximo 12 de febrero y que son plazas muy limitadas, son unas plazas reducidas, ya que estamos hablando de tratar con más pequeños. El curso va a tener una duración de un mes todos los viernes por la tarde y esperemos y deseamos que con esa nueva iniciativa la podamos seguir desarrollando para que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de inscribirse en este nuevo curso de la Universidad Popular y entrar en el mundo de la cocina que seguramente les va a gustar. Escuchamos ahora de nuevo los titulares para recordarles las noticias en este 7 de febrero. Trabajos en Taraguilla del primer plan de pintado exterior de edificios municipales. El alcalde culpa a Rajoy de no haber aprobado mejoras fiscales para mantener en la zona negocios online. Avanzan en el convenio para formación laboral con EITSA. Finaliza un taller de economía familiar que se ha impartido en el centro cívico La Esquina. El veneno del carnaval, cartel anunciador del carnaval de San Roque 2020. Protección civil colaborará en la campaña de donación de sangre del próximo lunes en la estación. El plan Únete actúa este viernes en plazas del casco histórico y de Puente Mayorga. El próximo domingo, tercera paellada popular carnavalera en la casa de ejercicios. Este mes de febrero, Trasdocar y corazón, está llevando a cabo la campaña A comer se aprende. La Universidad Popular pondrá en marcha un curso de cocina para niños. El Club Deportivo San Roque buscará en tierras sevillanas acabar con una racha negativa de tres encuentros sin ganar. El CN San Roque acude a Mijas para disputar el andaluz Alevín. Water Polo San Roque Alevín buscará asentar su liderato en el campeonato autonómico. La Cañada sube el telón de la temporada con el décimo primer trofeo Barbésula. Ya está aquí este tiempo informativo. Les agradecemos que hayan estado con nosotros para informarse sobre el municipio de San Roque. Les recordamos que cerramos la semana pero la información está activa. En el fin de semana tienen el semanal. Además tienen las páginas en internet y el canal en YouTube para mantenerse informados. Muchas gracias. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!